Existe una pregunta que todo buen padre debe plantearse. ¿Es posible educar a mi hijo sin gritarle ni castigarle? Pues sí, se puede. Y en este vídeo vamos a ver tres estrategias que te ayudarán a conseguirlo. Si aplicas estas tres estrategias que vamos a ver, conseguirás algo increíble, vas a crear una profunda conexión con tu hijo. Crearás una atmósfera de respeto y cariño mutuo. Esas situaciones de tensión, de gritos, de dramas, se terminarán para siempre. De hecho, estas estrategias que vamos a ver en este vídeo son algunas de las que utilizamos en nuestras mentorías privadas para padres. Si estás buscando acompañamiento para solucionar problemáticas que tienes con tu hijo, recuerda que puedes agendar tu primera sesión gratuita directamente conmigo en el enlace que tienes en la descripción. Y por supuesto, suscríbete a la familia de Educando Héroes si aún no lo estás. Y dicho esto, empezamos. Vamos con la primera estrategia que te permitirá crear esa profunda conexión con tu hijo y, en consecuencia, educarle con el máximo cariño y respeto. La he denominado con un nombre un tanto poético. Yo la llamo Dame una toalla y te daré mi corazón. Y es que esta estrategia nace de una experiencia personal. Hace un tiempo estaba trabajando en un campamento de verano con niños y cada día los niños tenían que traerse ropa de baño para ir a la piscina. Pues bien, un día, un niño de 6 años, al que llamaremos Luis, se me acercó para decirme que no encontraba su toalla. Yo la ayudé a buscarla, miramos en su mochila, en las taquillas, pero la toalla no apareció por ninguna parte. Y bueno, podemos intuir lo que pasaba en este caso. Efectivamente, el chiquitín se había olvidado su toalla en casa. Y Luis, al ver que su toalla no aparecía, empezó a ponerse muy nervioso. Le temblaba el labio inferior y estaba a punto de llorar. Pero entonces yo le puse las manos sobre los hombros y le dije, no te preocupes, Luis, vamos a hacer una cosa. Yo te dejaré mi toalla hoy para que puedas secarte al salir de la piscina. Jamás olvidaré la cara que se le puso a ese chico. Se le salían los ojos. Estaba patidifuso, como si acabara de salvarle la vida. Y tras unos segundos, Luis me respondió, muchas gracias, eres muy amable. Y me dio un fortísimo abrazo. Puede que hayas pensado que esta situación no es nada del otro mundo. Un niño que se ha olvidado la toalla en casa. ¿A qué viene tanto drama? Pues esto tiene que ver con un error que cometen muchos adultos. Solemos pensar que esta clase de cosas que le suceden a los niños, en este caso olvidarse la toalla, no tienen la menor importancia. Pero sí la tiene. Y mucha. Para Luis, no tener la toalla suponía no poder meterse en la piscina. No poder jugar con sus amigos. Eso, para un niño, es casi como de vida o muerte. Esta primera estrategia se basa en entender aquello que es importante para el niño. Esas cosas que para los adultos parecen pequeños detalles, pero que para el niño tienen un alto valor. Muchas situaciones de tensión entre padres e hijos se generan precisamente porque los padres no entienden lo que es importante para el niño. Yo podría haberle dicho a Luis, ah, pues si no tienes la toalla no puedes bañarte en la piscina. Así no te olvidarás la próxima vez. Pero qué cruel habría sido decirle esto, ¿verdad? Pues así responden muchos padres en el día a día. Desprecian esas cosas que son importantes para su hijo. Un dibujo, algo que le ha pasado en el colegio, la última página de su libro favorito. Tienes que saber apreciar esas cosas porque cuando lo haces, cuando transmites al niño que lo que es importante para él, también es importante para ti, se produce algo mágico. El niño te entrega su corazón. Yo le di una simple toalla a Luis y él me entregó su corazón con aquel abrazo. Imagina el cambio que va a suponer para ti como padre, como madre, atender a esos pequeños pero grandes detalles. La segunda estrategia es tan sencilla como la anterior y al mismo tiempo igual de importante. La llamo conexión visual. ¿Sabes? A menudo me sorprende, por no decir que me horroriza, lo poco que los padres miran a sus hijos a los ojos. Cada día veo por la calle a padres que acompañan a sus hijos y que hablan con ellos sin mirarles a la cara. Normalmente prestan atención a otra cosa o están enfrascados en el móvil, en el celular. Es como si, en cierto modo, su hijo no existiera para ellos. Esto resulta muy frustrante para el niño. El niño siente que papá o mamá están aquí pero no están conmigo. Piénsalo, nadie mantiene una conversación con otra persona dándole la espalda. Es absurdo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no miramos a los niños a los ojos cuando les hablamos? Yo, cuando estoy trabajando, saludo a cada niño con el que me encuentro. Cuando llego por la mañana, con cada niño con el que me cruzo, le miro a los ojos y le regalo una sonrisa. Y te diría algo, algunos me miran con cierta vergüenza, como si no fuese normal que un adulto les sonría. Cuando eso ocurre, me queda claro que a ese niño le miran y le sonríen muy poco. Y ¿sabes lo que hago? Busco cualquier excusa para volver a cruzarme con ese niño y sonreírle de nuevo. Adivina qué pasa. A los pocos días, ese niño también empieza a buscarme a mí. Empieza a buscar excusas para venir a hablar conmigo. Me pregunta cualquier cosa. ¿Cuál es mi color favorito? Si tengo mascotas, si tengo hermanos, si soy extranjero. Sí, alguna vez me lo han preguntado. Pero fíjate lo que se consigue con una simple mirada y una sonrisa. Haz lo mismo con tus hijos. Tu presencia y tu sonrisa son la mejor forma de conectar con ellos. Y la tercera estrategia la he llamado simplemente pisar el freno. Y es una especie de mantra que te animo a que practiques en tu día a día. Yo sé que estás muy ocupado. Sé que tienes mucho trabajo que hacer y un montón de preocupaciones en tu cabeza. Y te entiendo. En mi trabajo hay momentos en los que todo es un caos y tengo que llevar un ritmo frenético. Pero de vez en cuando me obligo a no caer en la inercia y frenar un poco. Me obligo a dedicar un par de minutos a ese niño que me necesita. A responder la pregunta de ese otro niño en vez de hacer silencio y dejarle colgado. A escuchar ese chiste que se le ha ocurrido. Te diré una cosa, especialmente si trabajas con niños. Cumplir con las lecciones, llegar a tiempo, a las actividades, alcanzar los objetivos, no es tan importante. Porque ¿qué crees que recordará el niño cuando se haga mayor? ¿Esa lección sobre sujetos y predicados? O ¿cómo le acompañaste a la enfermería porque le dolía la cabeza? El niño recordará cómo acudiste en su ayuda, en esos momentos en los que te necesitaba. Recordará cómo antepusiste todo lo demás por él. Imagina que estás llevando a tu hijo al colegio y de repente veis pasar un gatito abandonado en la carretera. Tu hijo te pide que pares para recogerlo. ¿Qué harías? ¿Seguir adelante porque si no llegaréis tarde al colegio? ¿De verdad es tan importante llegar puntual? ¿No es más importante corresponder la compasión que el niño está mostrando en ese momento? Pisa el freno y recoged juntos a ese gatito. Pisa el freno y habla con tu hijo sobre lo que le preocupa. Pisa el freno y escucha lo que tiene que decirte. Pisa el freno. No puedes pintar una obra de arte si te estás moviendo. Como verás, esta estrategia engloba a las dos anteriores. Se trata de dedicar tiempo a las cosas que son importantes para el niño. Dedicar tiempo a estar presente con él. A mirarle a los ojos, sonreírle y hacerle saber que estás con él al 100%. ¿Y por qué mejorarán estas estrategias la educación de tu hijo? Porque los niños son el reflejo de sus padres. Si le demuestras que valoras las cosas que estás realmente presente con él, que le escuchas y que le entiendes, él estará presente para ti, te escuchará y te entenderá. Si pisas el freno para atender a tu hijo cuando te necesita, él aprenderá también a pisar el freno cuando tú le necesites. Y así se acabarán los gritos, los castigos y los dramas. Y hasta aquí este vídeo de hoy. Lo he preparado con un cariño especial. Espero que te haya gustado. Si es así, recuerda que puedes dejar un buen like y compartirlo para ayudar a muchos más padres con este mensaje. Y si necesitas más estrategias para mejorar la educación de tus hijos, recuerda que puedes acceder a las mentorías privadas en el enlace que tienes en la descripción del vídeo. Son mentorías en las que trabajarás directamente conmigo y donde ambos solucionaremos juntos esos problemas que tienes con la educación de tu hijo. Mi nombre es Alex Gil y esto es Educando Héroes. Muchas gracias por estar al otro lado, te mando un fuerte abrazo, un besazo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. No te lo pierdas. Hasta muy pronto.